Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y vamos a poner a cocer una lengua de res, pero antes voy a empezar a hacer esta deliciosa salsa. ¿Querés freír tanta cebolla? Voy a agregar jitomate amarillo. Jitomate amarillo, corazón, lo conseguimos en San Juan. Hemos visto que hay una gran variedad de jitomates. Vamos a dejarlo cocer, se cueza tantito. Y voy a poner a cocer mi lengua de res. La lengua de res la pueden comprar en el súper. La pueden comprar en el mercado, la pueden comprar en la carnicería, que es una lengua de res. Vamos a poner a cocer con penca de maguey. ¡Órale! Pencas de maguey en trocitos. ¿Como barbacoa, Manny? Como barbacoa. Vamos a poner así para que le dé sabor. Muy bien. Hoja de laurel y pimientas gordas y agua corazón. Muy bien, aquí está tu agüita. Estoy aquí moviéndole a mi salsa. Aquí está tu agüita. Y voy a agregarle pulque. Vamos a agregarle pulque a nuestra salsa. Muy bien. No saben lo deliciosa que sabe. Esta sabe deliciosa. Me encantó el sabor. Por eso fue que se la estoy poniendo. Y vamos a sazonar. Qué rico. ¿Verdad? Necesito que se reduzca tantito. Mira nada más. Pudiéramos pasar el... Diles que digo yo que no también ahorita porque estás grabando. Y mientras que eso dice el gazana, yo voy a ponerle agua a mi lengua. Y si me pasas, por favor, la licuadora manual corazón. Ah, claro que sí, mi niña. Y está lista nuestra salsa. No le vamos a dar mucha cocción. Ahí viene. Ve nada más, está tardando. ¿Qué está haciendo? Ahí. Eso, corazón. Vamos para allá. Eso, perfecto. Vamos a conectarla, corazón. Yo la conecto. ¿Estamos listos? Vamos, vamos. Sí, soy bien eficiente, mi niña. Así soy yo. Muy bien. Me gusta. Me gusta que seas eficiente. Qué rico huele. ¿Verdad? De verdad, si pudiera pasar este olor, ese cristal de la cámara, sería delicioso. ¿Estamos listos? Ok. Gracias, corazón. Ya estoy toda manchada, pero no importa, no pasa absolutamente nada. Ahora, ya tenemos lengua cocida. Yo ya tengo, por supuesto, rebanada. Y lo único que me tengo que hacer es presentar. Tengo un plato de presentación. Ajá. ¿Podemos ver la lengua, Pepillo? Por favor. Está muy bien cocida, son hechas rebanadas. Vamos a poner unas tres rebanaditas de lengua en forma de abanico. ¿Cuatro? ¿A ti te gusta, Manila? Me encanta. Creo que es lo que más me gusta en el mundo mundial. ¿De plano, sí? De plano, de plano, así. Ya retiro. Retiro, ¿qué hacen? Vámonos para acá. Vamos a servirlo con nuestra salsa de pulque. Y explícame eso, Manila. ¿Qué dicen que es la mejor carne de mi cuerpo? ¿Por qué es magra o no? Es magra. Tiene sus nerviositos como algunas, pero es muy buena. Y a mí me encanta. A mí, la verdad, yo creo que así cocidita, sin absolutamente nada. ¿Y qué tal que le vamos a poner unos deliciosos gusanos de maguey encima? ¡Ah, dale! ¡Qué rico! Y unos chapulines. Ahí está. No sabe la combinación. Y lo vamos a acompañar con unos totopos de tostada de maíz azúcar. ¿Qué te parece esta deliciosa receta? ¿Cómo te les quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.